está damnificado el tigre está la casa de sonia mire se llenó la casa se le rajó la casa dice pero tiene cerca aquí están alquilando acá aquí está lleno de agua yo creo que como como allá hay una alcantarilla y una línea más de bloque y se está preocupado que no crean lo mismo estar en lo ajeno como una sonia en la sombra estamos como decimos sufriendo pero gracias a Dios por todo todo lo hace Dios si esta bonita esta casita si esta bonita vale que el hombre este puede cierto como dice que aquí ha pasado antes cuando no lo había pasado que pasaba yo cuidaba estoy un tiempo también viviendo yo solita y se esta rajando la casa dice si si allá si por abajo le metió el agua eso no por abajo si por abajo si como que nace del piso no si a ellos casi nos da la rodilla por la rodilla si se mete también como esa casa por afuera no esta repellada entonces es fácil y se mete el agua el filtro así si si llega si si eso fue rápido fue rápido cuando acordamos estábamos bueno ahí a los amigos del tigre los amigos de Sonia miren están damnificados no ahí ustedes quieren echarle la mano ahí si que bien va si gracias a Dios que si ellos pues los ayudaran pues Dios les va a bendecir también a ellos en grande porque la necesidad que estamos pasando ahorita es triste hermano si como ella esta enfermera también ajá pues yo lo mismo el otro día me cae un trozo ahí ando más del pie y era si bueno saludes ahí un saludo un saludo a todos los que están pues mirándolos en aquellos países y que Dios nos los bendiga y que sigan bien de salud que es lo que más les deseo yo ajá cuide su leoparda si no claro pues me caminamos como decimos miedo el agua ahí pero agarré para abajo si asi es asi es ya vamos